Buenas tardes, muy agradecido, muy contento de estar aquí con ustedes, la verdad es un honor estar en esta institución, estar en esta ciudad y compartiendo este momento que es muy importante para mí aquí ahora con ustedes. Tu casa cuando gustes, mi estimado Martín, las primeras, pues la primera vez que sales a dar declaraciones como jugador rojiblanco, platícanos tus primeras sensaciones desde que llegaste, porque hubo una ausencia prolongada por estar en Selección Nacional Mexicana, pero cuando llegaste ya había un equipo armado, un equipo conjunto, un equipo con una idea de fútbol, llegaste y clavaste precisamente en el punto para ser titular. Sí, llego, como tú dices, llego a un equipo muy importante, desde que me enteré por llegar acá estoy muy motivado, estoy muy contento de estar aquí en esta ciudad, de estar en esta institución y la verdad que vengo muy comprometido, vengo muy contento por lo que ahora estoy pasando en estos momentos, que es estar aquí en Ecaxa, con el profe Ambril, la verdad estoy contento y muy motivado para salir adelante y para hacer las cosas de la mejor manera que se pueda. Martín, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Pasión Ecaxa. Bueno, Isapán, ¿qué te dice este nombre? Este, mi vida, mi pasión que nació del fútbol, la verdad estoy agradecido con lo que es mi tierra, con lo que es mi pueblo, la verdad ahí tengo toda mi familia, tengo todos mis amigos, mis compañeros y es lo que yo tomo con mucha importancia, es lo que me ha dado para salir adelante aquí, que es en el fútbol y ahora, que es estar aquí en Aguascalientes, a mi nueva casa, a mi nuevo equipo, que es una institución, como te digo, muy grande, muy importante, la verdad estoy muy contento y estoy muy motivado para sobresalir y sacar adelante a este equipo. Cuando vivías allá, bueno, pues trabajabas directamente con el señor Rogelio, ¿es cierto eso y qué hacías allá? Claro, es mi papá, siempre nosotros como familia, con él, con mi mamá, con mis dos hermanos, mis dos hermanas, siempre estuvimos trabajando con él, siempre estuvimos a la orden de su palabra y la verdad es un honor a mí, para mí estar apto a esa familia que ahora es mi papá, mi mamá y mis cuatro hermanos. Martín, vienes de un equipo en donde se exige demasiado a los futbolistas como es Atlas, pero parece que empieza muy bien el año, Selección Nacional, con un nuevo equipo ahora en Necaxa, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo viene Martín Barragán a ese inicio de torneo? Sí, yo vengo motivado, vengo muy ilusionado por lo que ha pasado, que ya es pasado en estos momentos de mi vida y de mi momento futbolístico, Selección me dejó muy contento, me dejó muy motivado lo que fue Copa Oro, ahora estoy muy motivado también con lo que es Necaxa, con lo que es el profe Nacho, la verdad estoy ilusionado y estoy contento por esta nueva etapa y este nuevo momento. Hablando de Nacho Ambriz, a tu llegada, ¿qué te ha dicho, qué te pide adentro del campo, qué te ha dicho un emblema de necaxismo como Nacho Ambriz? Sí, que seamos lo que realmente somos dentro y fuera de la cancha, que seamos una parte de lo mejor de nosotros, que saquemos lo mejor de nosotros, que es la felicidad, que es la lealtad como nosotros y la verdad que es un grupo especial, un grupo genial en lo que estamos viviendo ahora con Necaxa y con el profe Nacho. ¿Qué diferencia encuentras a los otros grupos en los que has vivido como Atlas en diferentes procesos con otros técnicos a lo que estás viviendo hoy en día con el equipo de los Rayos? No, este es un grupo muy joven, es un grupo muy acoplado, desde que yo tengo 15 días aquí, la verdad yo estoy muy contento, estoy muy motivado y me siento feliz porque te digo, desde la primera parte que es el profe Nacho, la verdad se conjunta un equipo muy especial y muy importante por todo lo que es él y lo que somos los jugadores. ¿Cómo se da tu llegada a Necaxa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo fue que te enteraste que venías para Aguascalientes? Sí, yo había planes, no había planes en Atlas de salir, de hecho no estaba transferible, pero a última hora se da de que en Necaxa con el profe Nacho me pidan y se dan las cosas y la verdad yo estoy muy contento, muy motivado también por eso de que se me dé una oportunidad, de que se me dé este momento aquí que es Necaxa y que es Aguascalientes y estoy muy contento, la verdad la noticia me fue muy feliz y muy motivadora para mi persona y para mi como jugador profesional. También se te pide mucho acá en Necaxa, llegas como uno de los refuerzos, como un mexicano joven, como un delantero que se exige tanto acá en Necaxa, como llenar ese hueco que dejan otros delanteros que estuvieron anteriormente acá en el proceso y hoy en día se le da cabida a gente nueva como tú. Sí, yo tomo la responsabilidad, como te lo digo yo desde que llegué a esta institución, la verdad llego comprometido, llego muy contento y llego muy motivado para hacer muchas grandes cosas, que es primeramente ayudar a mi equipo, ayudar al profe y más que nada ayudarme a mí para hacer cada día mejor y hacerles mejor las cosas.